Tenemos a un equipo que es furor. Tenemos un equipo que es furor. Y le hablo a mi querido panel. ¿Por qué digo esto? Porque han sido responsables de ilusionar durante mucho tiempo y de entusiasmar y de contagiar a muchos barrios, y lo siguen haciendo. Y además, se dice por ahí, ahora le vamos a preguntar, se han enfrentado con algunos miembros de la escaloneta. ¡Epa! Y según, y según me han dicho, los han pasado a valores. ¿Cómo? ¿Qué trae? ¿Qué trae? No, imposible. ¿Qué trae? Esos mitos. Los han pasado a valores. No quiero irme de mambo, pero tenemos una placa preparada, me dicen. Me dicen en producción que tenemos una placa preparada. Estamos en vivo. Esto es televisión real. Esto es televisión verdad. Dame la placa, dame la placa. Dale. A ver, a ver cómo es. Pásame. Ahí tenemos. Fijate bien lo que dice acá. La Sub21, arroba la Sub21, futsal. Potrero, querido. Esto es fútbol potrero. Ellos se definen como un grupo de amigos que hace feliz a mucha gente de Villa Caraza. Sus clásicos son con el Caraza City, motherfucker. Y con el ciclón de Urzaco, de Cogurza. Mirá, vamos al sur ahí, eh. El fútbol sin amigos no sería fútbol. Ahora sí, le damos un fuerte aplauso a nuestros queridos amigos de la Sub21. Vamos, Abrazo, Abrazo. Abrazo, 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 Abrazo. Primero son abrazos y después vamos a ir al hueso. Abrazo primero y después al hueso, ¿no, Osvaldo? Vos que sos la voz de la experiencia y entendés el tema de entrevistas. Yo no pongo la pierna en pelota dividida ahí. Póngalo a usted que es un pibe. Sí, gracias por venir, de verdad, un placer. La verdad que es una historia espectacular y que cuando la empezábamos a pensar para el primer programa también, yo recién hablaba algo y dije algo que lo tiré como presentación. ¿Ustedes de verdad agarraron a un miembro de la escaloneta y le pintaron la cara? Porque si me dicen que sí, arrancamos con toda la entrevista y después vamos para atrás. ¿Es cierto esto? Y mirá, una vez tuvimos un partido, de verdad, contra unos jugadores que estaban en la selección. Tuvimos la suerte de poder jugar contra ellos y bueno. Da nombres. A mí da nombres. A mí no me gusta. Perdón, a mí no me gusta decir. No, sí, porque ellos. Unos jugadores. No, porque ellos. No, 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 flaco, acá vamos con todos. Son humildes y los chicos dicen, no, no quiero. Se suelta el 5, se suelta el 5. Tenemos amigos en común con Tiago Almada, con Facundo Medina. Y bueno, salió un partido. Y bueno, entre ellos y contra nosotros. Y bueno, tuvimos la suerte de poder enfrentarnos. Fue un lindo partido y bueno, ganamos. Gracias a Dios ganamos nosotros. ¿Ustedes trajeron cuchillos en los dientes o dijeron, bueno, vamos a divertirnos? Vamos, juguemos tranquilos. Claro, no, no quiero lesionar, no quiero hacer nada raro. En realidad fue así, fue un partido como para después comer un asado y compartir algo junto. Y bueno, de acá para allá se desafió por algo y bueno, se jugó, no quiero decir por cuánto. Se jugó por el tacata, la tacata, sí, la billucha. Vamos a hablar, a ver, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Acá hay que decir todo, no me interesa. O sea, el algo no se entiende. Vamos a poner signo pesos o signo, otro signo dólar, no. Peso, peso. Peso. Yo ya noto pesos. ¿Cuántos pesos? 100.000. ¿Cuánto? 100.000. ¿100 luquitas al partido? Sí. Lindo, ¿no? Un partido mano a mano, 100.000 pesos contra ellos. Mirá. Y bueno, estuvo lindo. Por suerte nos acompañó a nosotros el resultado y bueno, salimos contentos. Para ahí, cuando uno, ustedes ganan, ¿no? Ganan y dicen, bueno, los otros, te hago y compañía, ¿no? Dijo, no, no, vamos por 200 porque... No, no, gracias, mirá, gracias. ¿Quedó ahí? Sí, quedó ahí. Nosotros muy contentos por poder compartir con ellos. Tenemos una amistad. Claro. Hoy en día nos hablamos con Facundo Medina, con Thiago Almada. A ellos cuando vienen para el país, nos juntamos, vienen a vernos. Y bueno, como ya les digo siempre, la verdad que nosotros estamos contentos por poder jugar contra ellos. Claro. ¿Hubo promesa de revancha? Tipo, la próxima traigo a los demás y los reventamos. Sí, sí, hay que hablarlos, hay que hablarlos. Seguramente vamos a jugar la revancha y después, bueno, compartiríamos algo, no sé, un asadito o algo para poder estar con ellos. Yo voy, ¿eh? No sé si... Hay que cubrirlo, chicos. Hay que cubrirlo. Ah, pensé que te anotabas para jugar. Porque vos jugás. Caro juega. Caro juega. ¿Sabías, Ovaldo, que Caro juega? A ver, si estoy ahí y me decís, che, entrás, por la anécdota yo entro, pero no prometo mucho. Escuchá, porque ahí estoy viendo a César Canessa, que es uno de los responsables de aquí, de Deporte B, que está con pelotas allí en mano. A ver, la realidad es que uno piensa, y lo ha visto recién jugar, ustedes tienen un toque que es una maravilla, sinceramente. O sea, cuando uno ve un poco, sabe que te plantás contra ustedes tres y un par más y realmente la vas a pasar mal. Porque la verdad que ustedes, si algo que tienen es que tocan de primera muy rápido y atacan enseguida. Ahora, ¿hay alguno de ustedes, no sé, que se jacten porque digan, no sé, yo tengo este truco que me enseñó tal, y la verdad se lo voy a hacer a Ronaldinho, o alguna cosita con la pelota, o simplemente eso? ¿No hay fantasismo? Sí, sí, sí. ¿Hay fantasismo? Sí, hay uno que más o menos... Mirá la pelota, la pelota va al jugador, la busca al jugador, ¿viste? La tiene clara y bueno, acá está, se llama Franco Roldán, viene a ser nuestra figura del equipo. Franco, entonces, te voy a pedir que nos muestres de qué se trata esto, porque te está vendiendo, no sé, es tu representante. Se puso todo. Maravare, no sé, hace mucho con la pelota. No, no, Maravare no. No, pero por ahí algún chichecito, ¿viste? De esos que no se ven habitualmente, o que por ahí nos podés enseñar a Osvaldo, a mí, a Caro, a Ceci. O sea, que necesitas alguien ahí como haciendo de cuenta que está defendiendo, ¿no? Y acá es Caro. ¿Quién necesitas que te marque alguien? O sea, ¿vos qué querés, te darle un caño a alguien? Sí. ¿Qué hijo de ti? ¿Vos te das cuenta? ¿Lo estamos invitando? A ver, vení. Vamos, Rama. Vamos, vamos. Poné Rama. Defienda el honor de Meijíde, de la espada, del gremio, de Verón. ¿Qué tengo que hacer? Y vos haces de papanato. Ah, ah. Yo quiero que muestren tus zapatillas, perdón. Oponga a hacer Rama. Está terrible. Oponga a hacer Rama. ¿Yo te tengo que ir a tirar ahí? Con esas zapatillas. Ah, ahí pasa el cañito. Eso solo, pero no sabés poner levantarla así, tiki. A ver, a ver. Un poquito. Un poquito. No, mirá. Ah, bueno. Oponga resistencia, Rama. Oponga resistencia. Un poquito. Claro, y esto es otra cosa. Fuerte de aplausos. Bien, 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 bien. No se quede atrás. ¿Eh? No se quede atrás. ¿Vos decís? No, pero yo... Guarda las copas. ¡Qué acción! Ahí está, tenés. ¡Qué acción! Muy bien. Y retruco, ¿eh? Ahí está. Me tiré un poquito acá atrás. Me parece que voy a tener que pedir el cambio. No, a ver, vamos ahora sí a comenzar para atrás, ¿no? Porque, ¿cómo empieza la Sub-21? Yo recién les decía, vamos a arrancar con esto, pero digo, ¿cómo empieza? ¿Cómo arranca esto de la Sub-21? Que ya hoy se han transformado como una especie de Globetrotters de la pelota, de la redonda del fútbol, del futsal, del potrero, como quieran llamarlo. Y mirá, nosotros somos cinco amigos. Siempre nos denominamos así, que somos cinco amigos. ¿Qué son? Nahuel Fleita, Leandro Arguello, Franco Roldán y ¿quién más? Emanuel Cabral y Alejo, Agustín Alejo. Agustín. Sí. Y bueno, después tenemos dos compañeros más, que bueno, que nos ayudan a estar en el mismo equipo, que se llama Facundo y Nahuel. Y nada, me hicimos... ¿Amigos qué? ¿Dónde? ¿Del barrio? Sí, somos todos del mismo barrio. ¿De qué barrio? Sí, del barrio, ponlele, somos de zona sur, digamos, de Lomas y de Lanús. Y nos pusimos en campaña que fuimos a hacernos, digamos, jugar para todos lados, siempre los mismos. Y empezamos a recorrer, como se dice, barrios, villas y la gente le fue gustando nuestro juego. ¿Cuánto hace que pasó esto? Y estamos con este equipo hace más de cinco años, ponle seis, siete años, ponle fácil. Y el boca a boca hizo que la gente diga, che, estos juegan, que la rompen todas. Claro, y empezamos... ¿Y se empezaron a ver plata? Claro, empezamos a recorrer barrios, a jugar contra otros chicos, por plata. ¿Y qué hacían? ¿Juntaban una moneda y jugaban? Sí, se desafiaba el partido por cien, por cincuenta, por treinta en ese momento. Treinta mil. Sí, treinta mil, cincuenta mil, cien mil pesos. Y bueno, nosotros empezamos a jugar como equipo y bueno, ganando, ganando, la gente le fue gustando nuestro juego. Y bueno, tenemos la suerte que hay mucha gente que nos sigue y nos acompaña y bueno, eso lo podemos lograr estando juntos. Me hablabas de treinta mil, cincuenta mil, cien mil. En este tiempo, ¿cuánto fue lo máximo por lo que jugaron? Y un millón. ¿Un millón? Sí. Jugamos por un millón. No me diré así, yo cobro el lunes. Jugamos. Un millón, pero ¿cómo se llega a esa cifra? Y se desafían entre ponerle dos equipos y entre dos personas, digamos, que están en el ambiente y uno nos contacta a nosotros, a la SU-21, y otro a otro equipo que anda también jugando por plata. Que hay muchos, hay muchos equipos que andan bien. Hoy en día el futsal se hizo muy conocido y levantó un montón. Y a través de eso también se hicieron equipos de barrio para competir por plata. Más como está la situación hoy en día, a muchos, te digo la verdad, a muchos no sirve ir a jugar. ¿Usted tiene tu trabajo además de jugar a la pelota o se dedican solamente a jugar al fútbol? Yo trabajo. ¿De qué trabajas? Tengo la suerte de que, bueno, mi viejo tiene una fábrica de zapatos y yo estoy con él. Estoy en el tema del zapato y hay negocio también de la familia. Y bueno, tratamos de ayudarnos entre todos y ese es mi trabajo. O sea, estoy con el laburo del zapatero. Impresionante, ¿eh? Sí. O sea, vos estás demostrando también que, porque a veces, no sé, los partidos, yo tengo entendido, que terminan muy tarde, ¿no? Eso es lo que a muchos, ponenle, no, jugamos lo más temprano es a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. A esa hora, claro, yo estoy más dormido que... Al otro día te tenés que levantar y tenés que ir a trabajar a las 7, tenés que ir a trabajar a las 8, tenés que ir a trabajar. ¿Pero qué día juegan exactamente? Ahí puede ser cualquier día. Todos los días. Puede ser un domingo, un lunes, un martes, un miércoles. Y la gente está ahí siempre. Siempre. Y hay uno que junta. Hay uno que junta, ¿no? Y hay uno que junta. Y alguna vez, ese que junta, no sé, las picó, ¿no ves que...? ¿No estabas por tirar un chiche así y de pronto ves que el chabón está...? No, pero ya... ¿Se va con la guita, no? No, no, no. Desconfío. No, hay todo, todo. Como yo digo la palabra, hay mucha palabra en esto. Nos conocemos entre todos. Y bueno, gracias a Dios, no pasó nunca nada malo, ni tampoco pelea, ni nada de esas cosas. Que uno piensa que porque estás jugando por mucha plata, se puede pasar cosas feas, digamos. ¿Y juegan su propia plata también algunos? Porque yo quiero jugar por nosotros, pongo tanto. Sí, sí, sí. Ustedes mismos. Sí, nosotros nos apuestamos nuestra plata, la defendemos y después vienen gente, amigas, que no tienen fe y nos apuestan por nosotros y así. ¿Cuánto fue lo máximo que apuestaste por vos mismo? Y yo, ponele, yo, gracias a Dios, como te dije, yo trabajo y tengo una moneda para poner. Pero, ponele, si llegamos junta por 200 lucas al partido y faltan 50 mil, los pongo yo. O faltan 30 mil, los pongo yo, faltan 10 mil, los pongo yo y así. ¿Y qué pasó, perder? ¿Que perdiste alguna vez? Sí, 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 perdimos, perdimos. Muchachos, ¿y cuál es el respaldo? Voy de visitante, escenario pesado, 2 de la mañana, miro para atrás, no hay nadie, miro al árbitro, no me gusta. Ahora, ¿tengo garantía 100%? O a veces ustedes dicen, sonamos, nos equivocamos de eso. Perdimos. Me pongo en la situación. Es verdad, es verdad, yo, igual yo soy uno de los que piensa que si uno respeta, tiene que ser respetado. Nosotros tratamos de no faltar el respeto a nadie, siempre que llegamos a lugares, a barrios, saludamos. Si hay un problema, tratamos de frenarlo. Si se pica en una jugada, tranquilo, ya está, ya cobró el referee. Siempre tratamos de estar tranquilos, porque estamos en otro barrio y no sabés con quién te puede encontrar ahí. Y bueno, y así la gente parece que vio todo eso y hoy en día nos muestra el cariño, nos muestra el respeto. Y tenemos la suerte de que este verano fuimos a la costa. Hicieron una gira como los artistas, porque iban parando en todas. Estamos en Nardo, Mar de Ajoz, después fuimos a Mar de Plata. Y así nos llegan mensajes en nuestra página que nos quieren enfrentar de otras provincias. Y bueno, tenemos la suerte de eso y ojalá que podamos ir todos juntos. Ahora, la gente es muy manija. Yo he visto algunos videos de partidos, medio que les invaden la cancha, ¿no? Como que les hacen la cancha más chica. Quieren tirar un lateral y están con alguien ahí que está hinchando por ustedes o que está hinchando por el rival. Ahí tenemos la imagen. Es una locura. ¿Cómo se adapta eso? ¿Ustedes juegan con eso? ¿Es parte de la mística y de las propias reglas que tienen en su juego? ¿Saber que, bueno, que sí, capaz me están invadiendo un toque la cancha y me la tengo que bancar? Y ya más o menos nos estamos acostumbrando a jugar así porque a veces va mucha gente. Es que sí, está de frente gente. Va mucha gente y, bueno, no hay mucho espacio. Y lamentablemente tenemos que jugar así. No es la idea porque la idea es que tengamos nuestro espacio, podamos jugar tranquilos. Pero la gente, bueno, vos le hablás para que se corran y no entienden. La verdad que no entienden. Sí, permiso, por favor. Escucha, ¿me están diciendo de producción que el campeón del mundo acaba de llegar aquí a los estudios, al estudio mayor de Deporte B? ¿Está acá, no? ¿Está acá? ¿Lo anuncio? ¿Ya lo puedo anunciar? ¿Ya no entró todavía al estudio? ¿No entró todavía al estudio? No, no me digas que lo traje. ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? ¿El mejor arquero del fútbol argentino? ¿De la historia del fútbol argentino? ¿Está acá? Chicos, la próxima vez díganme quién es. O sea, no me tengan con tanta incertidumbre. Sí, sí, ¿qué pasa? Llegó Daniel Dátola. ¿Qué pasa? ¿Que es el mejor arquero, Dátola? ¿Que él es el mejor arquero? No, no, Dátola. No, no. Ese dato, no. A mí lo que me importa, a mí lo que me importa es que es un campeón del mundo. Y cuando digo un campeón del mundo, me refiero también a Leo Paredes, que habló de ustedes. ¿No es cierto? A ver qué decía, mirá. Daniel Pajá. Me gusta mucho el Bavi. Y el Bavi. Y el Bavi lindo. Lo que pasa es que el Bavi que iba a saber a los nenes, digamos. Porque el Bavi está hasta los 13 años. El Bavi por plata. Una vez el Bavi por plata. Uh, ayer se jugó en Corina. La SU-21 contra ahí cerca. Viste, esos juegan bien, boludo. Había un partido a tal hora por base de 25 lucas, otro por base de 50. Y la SU-21 contra el rejunte allá de Corina, ahí en Pichocho, base de 200 lucas. Yo quería irse. No, estaba para ir a esos partidos, se pican muy lindos. Se matan. Eso es mejor, te divertís más. Pero llega un momento igual, hay ciertos partidos que ya dejan de ser fútbol. Cuando se pican y traban y meten, hay unos partidos que vos los ves que lo agarran y los tiran, boludo. Sí, ya dejó de ser fútbol. En esos partidos se meten en la cancha la gente, ¿lo ves? Están en medio de la cancha, se juega así. No, imposible jugar, boludo. Un reducido así, se juega toda la gente acá. Dejá de sacar la tela del Tito. No se va la pelota ahí. No, no se va nunca. ¡Dale para acá! ¡Efectacular! ¡Groso, eh! ¡Groso, groso! Claro, ¿dónde estaban hablando? Pimpe y Juaco tienen un programa de stream, ahí en Piso 18. Nada, hablan, ellos son dos streamers. ¡Re futboleros! ¡Re futboleros! Y bueno, ahí tuvieron la chance de hablar con Paredes, que les tiró un par de flores a los chicos. Más mitad, un poco lo que también hablábamos nosotros de esta cosa, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Pensar en que un monstruo del fútbol mundial, porque Leo hoy es uno de los nombres más rutilantes de la elite del fútbol, y le tira a esos centros a ustedes, que son de locos. ¿Lo tuvieron, o tuvieron alguna vez algún monstruo así cerquita? Digo, más allá de jugarle, no sé, a lo que me decían recién, a Teago Almada, o lo que fuere, que esté ahí presenciando el partido. Y mirá, una parte de veces vinieron Benedetto, el Pipa Benedetto. Mirá vos. Marcones. Iván. Iván Marcones, vinieron a ver los partidos de nosotros. Y bueno, después de Teago Almada y Facundo Medina, que ellos son nuestros amigos también. Y tenemos la suerte de que nosotros nos ven por la transmisión que hacen en vivo, y gracias a ellos nos conocen y ven cómo jugamos. Nahuel Fleita, Leandro Arguello, Franco Roldán, muchísimas gracias por haber venido. Arriba, muchachos. Un aplauso para la SU-21, síganlos, y vayan a verlos jugar, que es una maravilla. Les agradecemos de corazón. Me paro, vamos a un corte, me dicen, a ver, quiero acercarme ahí. Es verdad, tenemos al invitado, ¿no? ¿Tenemos al invitado? Ahí está, perfecto. Gracias, chicos, por haber venido. Ahí está, aplauso para ellos. Muy bien, vamos, muchachos. Y cuando volvemos, un campeón del mundo, acá en el riso, de Venipacá. Arriba, rama. Arriba, rama. Arriba, rama. Venipacá, venipacá. Arriba, rama.